Pedirle al ministro de transporte, Germán Cardona, unas obras que ya están radicadas sus proyectos en Invías, lo que se llama la ruta de la fresa. Es una zona donde siempre hubo conflicto con las fuerzas armadas revolucionarias, siempre, y yo creo que es lo mejor que se les puede dar a ellos. Y la terminación de unas obras que se hicieron con recursos de Invías hacia el oriente, hacia la ciudad de Praera, que falta terminar la doble calzada hacia el norte, hacia Uga, falta también otro tramo de cerca de 700 kilómetros, y hacia el corregimiento de Boyacá, otro pavimento que quedó faltando, cerca de 800 metros. No tenemos recursos para cofinanciar, aspiramos que sea el gobierno nacional a través de Invías. Aspiro que el gobierno nacional le dé viabilidad a estas peticiones que le hice para los cual miran.